Santo, 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 Señor Omnipotente Siempre en labios míos flores te darán Santo, 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 te adoro reverente Dios y tres personas, bendita Trinidad Santo, 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 en numeroso color Santos escogidos te adoran con fervor De alegría llenos y sus coronas de oro Sirven ante el trono glorioso del Señor Y la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Santo Señor de gloria y poder Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey Santo, Santo, Santo Santo, Santo La inmensa voce dumbre La inmensa voce dumbre La inmensa voce dumbre La inmensa voce dumbre Su santo voluntad Ante ti se muestran Bañadas, bañadas en tu lumbre Ante ti que has sido Que eres, que eres, que eres y serás Que la tierra está llena de su gloria Aleluya Escucha pueblo mío Que la tierra está llena de su gloria Toda la tierra Que la tierra está llena de su gloria Y la tierra La tierra está llena de su gloria y la tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria, salvo es Jehová. La tierra está llena de su gloria.